En este segundo vídeo del capítulo 4 vamos a ver el concepto de inestabilidad elástica. ¿En qué consiste este concepto? Bueno, lo que consiste es que si tenemos un problema de una pieza esbelta, como es el caso de esta sierra, lo que vamos a ver es que su resistencia a tracción viene determinada por la sección y la resistencia del material, o si nos queremos parar en el límite elástico por el límite elástico del material. En cambio, si lo comprimimos, ¿qué es lo que ocurre? Que esta pieza falla mucho antes que se produzca la plastificación en cualquiera de los puntos. Y eso es por este fenómeno de inestabilidad elástica que llamamos pandeo. Bueno, esto lo vamos a ir viendo en más detalle a lo largo de los próximos vídeos. Bueno, ¿cómo calcularíamos el desplazamiento si no apareciese este fenómeno de inestabilidad elástica? Pues exactamente igual que si fuese atracción. Lo calcularíamos mediante la integral de los esfuerzos axiles dividido entre la superficie y el módulo de Jaume del material. En este caso, pues sería el módulo de Jaume del acero. De modo que si yo lo comprimiera y no se produjesen desplazamientos en dirección perpendicular a la directriz de la pieza, pues el desplazamiento en dirección longitudinal sería simplemente la carga multiplicada por la longitud dividida entre el módulo de Jaume y el área. Naturalmente, esto no ocurre porque para eso tendríamos que evitar esta inestabilidad elástica. Y esos desplazamientos serían muy, muy pequeños porque, bueno, como ya deberíais saber, los desplazamientos por axil normalmente son despreciables y los comparamos por los desplazamientos que se producen debido a momentos flectores. Es decir, los desplazamientos en dirección longitudinal normalmente se desprecian respecto de los desplazamientos que se producen en dirección perpendicular de la directriz de la pieza. Pero aparece este fenómeno de pandeo. Entonces, lo que tenemos que determinar es qué carga crítica produce el pandeo, sabiendo que va a ser una carga normalmente menor que la que produce la plastificación de la pieza, en el caso de que sea una pieza esbelta. Normalmente es menor, lo que vamos a hacer siempre, en el caso de calcular, por ejemplo, un soporte, vamos a calcular la resistencia, la carga que produciría la plastificación de la pieza, la carga que produciría el pandeo y con cuál nos vamos a quedar, pues con la menor de las dos. Bueno, para esto tenemos que entender tres tipos de equilibrios que hay. El primer equilibrio es el equilibrio estable. En un equilibrio estable, como se ve claramente en esa imagen, lo que ocurre es que si sacamos a nuestro elemento de la posición de equilibrio, va a volver de forma natural a él. Por ejemplo, si yo cojo esta sierra y la sujeto por arriba, si la saco de su posición de equilibrio, vuelve naturalmente a él. En cambio, si la cojo por abajo y la saco de su posición de equilibrio, pues se elimina. Eso es un equilibrio inestable. ¿Qué ocurre si tenemos un elemento vertical sometido a un esfuerzo axil? ¿Cómo se va a producir esta inestabilidad? Pues si por cualquier defecto resulta que saco a esta carga vertical justo de su posición de equilibrio, se va a producir un pequeño desplazamiento. Ese pequeño desplazamiento multiplicado por la carga que estamos aplicando, lo que va a producir es un momento, que es lo que llamamos el momento externo, que sería la carga por ese pequeño desplazamiento. Y tendremos un momento interno que lo está soportando, que es el momento que es capaz de resistir esa pieza a flexión. Entonces, si estos dos momentos, el momento externo y el momento interno, son iguales, tendremos un equilibrio. Pero si el momento externo es superior que el momento interno, ese equilibrio se vuelve inestable. Entonces, a nada que aumentemos un poquito la carga, se van a aumentar los desplazamientos muchísimo y entonces se va a producir ese fenómeno de pandeo, de inestabilidad. En cambio, si el momento externo es inferior al momento interno, pues va a poder resistir esa pieza. Entonces, lo que tenemos que descubrir es cuál es la carga máxima que puede resistir para mantener ese equilibrio. Y eso lo vamos a ver en los próximos vídeos.